Tú sabes que tú le debes hasta al diablo, mira, vete para no tirarte el aceite caliente, mira, me viró la vieja, me viró la vieja, loco, ya tú sabes, ese aceite, tú te ensangri todo y te da, diablo, eso es de cholo. Sabía que yo fui a la fritura que tú fuiste, y luego tú sabes, y le digo a Fede, si hay que cumplir, me dice el aceite. Bienvenidos a ¿Qué opina TV Show? En esta oportunidad me encuentro con el Jigiri, una sensación de los cuentos. Gracias por invitarme hermanito, yo estaba loco porque tú me entrevistaras, así que me hagas preguntas y de todo, que lo que mi hermano, estamos activos para lo que tú digas, de qué es lo que tú quieres que yo hable, que yo hablo de todo. Mira, yo tengo una sesión que se llama, te lo dice un tigre, que le empecé con la salsa. La sesión trata de dar consejos con gracia, con chiste, con chispa, para que la gente se quede viendo el contenido, claro está. Claro. Entonces, como tú eres un tigre que ha vivido muchas cosas, yo quiero que tú me hables de los mitos y verdades del transporte público. Los mitos y verdades del transporte público. Bueno, yo tengo 33 y yo nunca he tenido ni una bicicleta. No. O sea que yo todo el tiempo he cogido carros públicos y vainas, ¿tú sabes? Yo, ¿qué te puedo decir de los carros públicos? Me han pasado pilas de vainas con carros públicos y con guagua. Yo me acuerdo una vez que, diablo, yo estaba desbaratado, loco. ¿Sabes cuando tú tienes una olla? Es que como que la tienen prendida. Como que una gente te tiene una vela para que tú no consigas un peso. Azarado. ¿Tú sabes lo que ha azarado? Entonces yo le debía a todo el mundo, que yo para salir a la calle tenía que mirar para todos los lados. Sí. Y, tacho, yo me acuerdo una vez que yo me hallé 25 pesos y para esos días estaba, era como un día de fiesta. Y yo me hallé 25, loco. El pasaje era 25. Y yo me hallé esos 25 pesos, ¿vale? Y yo crucé la calle que mi mamá a tu carro, cuando hallé esos 25. Me contento, ¿vale? Que hallé 25, vuelto loco. Entonces un pana me ven y me dice, ¿pa' dónde va allí? Y, ¿qué lo que? Llega la Isabelita, ¿vale? Pero tú sabes. Coge esos 100 ahí que... No, no, coge 50 nada más me dice. Digo, loco, pero tú dijiste 100. ¡Cogge 50! Nada, yo cojo mis 50, manito. Y vengo para y me paro ahí por la México. Camino de Villafrancica, de allá, de la Barahona, hasta la México. Estoy hablando de que me tiró un pedazo como que fui un Villacruz. Cuando llego allá, tú sabes que los días de fiesta son pocos, los carros di que tarde. Y ya eran como las 8 de la noche. Nadie venía, un maldito carro. ¡12! ¡12! El que venía, venía lleno. Vienen tres tipos. Dos tipos eran, no me ve, dos tipos. Sí. Eran tres tipos y una vieja. ¿Qué pasa? Que hay uno que está en franera, el chofer, y tiene más tatuajes que City Nine. ¿Que quién? Que City Nine. Digo, mierda, ese tipo se le ve que me van a virar como una media. Pero yo lo que cargo es 75. Esa gente no me lo van a quitar. Tú tomaste el riesgo. Manito, yo tenía unos sudores. ¡12! Yo le dije, ¿van Villaduarte? Sí. No, pero yo voy 12. ¿También? Te boqueate. Oye, de mierda, me van a atracar. Me monté, manito. La vieja, de una vez así. Yo te bañadito, lo único que tengo. Yo tenía unos tenis, manito. Sin mentirte, sin mentirte. Que cuando yo me lo quitaba, dejaban una champola en el piso del psicote. Eso era un psicote que... ¿Una qué? Una champola. ¿Es que una champola? Pla, 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 pla. El lodo pegado. El lodo, el psicote, el psicote del diablo. Lo que es que... Nada, yo me monté en mi carro, manito. Pero la vieja está haciendo la seña de que me den. Loco. Quiero jalar los 25, pero no quieren salir. Lo que sale es... La carita es la de 50. Le digo, manito. Me acuerdo que el pasaje estaba a 20, era 20. Cuando le doy los cuartos, el tipo me devuelve 20 pesos. Me está cobrando 30. Tú sabes, cambié la voz. Te pusiste rudo. Espérate. Y qué es lo que, marito, qué es lo que tú dices? ¿Desde cuándo subió el maldito pasaje? Le dices al tipo. Tú sabes. Digo, me mire. Se miran todos. Como decir, ¿quién es que le va a dar tipo? Muchacho, porque yo estoy sudando. Porque la vieja está ahí que sí que me den. Porque no me ven nada enganchado. ¿Usted se inquieta de la vieja? La vieja está atrás. La vieja ya me revisó. Sin ponerme la mano. Ya sabe que no cargo ni un picho. Ese no tiene un cortado de uña. Tráquenlo. ¿Qué pasa? Que cuando para. Voy ahí corriendo en el carro. Los tigres le están dando pa' Villadual. Digo, mire, de verdad que me van a atracar. Muchachos, me entra una llamada. Un celularcito que yo tenía. De lo de Matique Coco. Ellos creían que era una bomba. ¡Ey, ey, ey! Digo, tranquilo. Saco. El menor. Digo, ¿y qué es lo que? Tigres, pero tú no vas. ¡Coño, mátalo! Le dije que lo mate. ¡Mátalo! No, que estás jugando. ¡Dale, le pasa! Jigri, pero ¿qué es lo que tú me estás diciendo? ¿De qué es que tú me estás hablando? ¡Coño! Entonces tengo que hacerlo yo, coño. Tengo que... Tú eras, coño. Dale en derecho, coño. Muchachos. La vieja dijo a Perlo, a Perlo. A Perlo. No, me regalan 100. Me dejaron en el faro y me regalan 100. Tú le hiciste un drama a esa gente. No, hombre. Ey, a mí me salvó esa llamada. Pero esa gente estaba enceteada para agarrarme y quitarme hasta los pantaloncillos. Otra vez. Y te eligerías. ¿El qué? Ahí tenía yo 175. Llegué como un rey a la Isabelita. Digo, llegué yo. ¿El qué, muchachos? Ahí te averromó el pecho. Oye, entonces, después me pasa otra. ¿A ti el hombre que me va a ir a ti han pasado? No, no, muchachos. Yo... Esa es una verdad. Para aclarar a la gente. Yo no hablo mentira, loco. Si tú te montas en un vehículo donde va una doña, un tigre alante y un... Voy a dar un consejo ya que tú me estás pidiendo eso. Señores, aquella persona que trabajan a diario, que cogen vehículos a diario, esos vehículos que no están rotulados, que no tienen el letrero amarillo-verde, no se suban esos carros porque eso es bobea. ¿Me entiendes? Ya, ahora dame el otro cuento. Bueno, atiende esta. Yo, yo soy un tipo que yo... Yo como que tengo anemia. Sí, porque yo desde que me monto en un carro me da sueño. Ahí estoy yo... Y lavaba, y planchaba. Y ronco y de todo. En una aguacín. Y me dice una vieja... Dame lo que van a salir hoy. Usted sí es freca, coño. ¿Usted me conoce? Manito, yo tengo como 700 pesos, pero ¿qué pasa? Que lo tengo así, mira. Así vale, como que es que estoy montado. ¿Tú sabes? Cuando lo tiras, se montan. El puño en esa mano que... Que ya tú sabes, esa mano no se la hace floja a nadie. Muchicho, y cuando estoy ahí... Miren, tengo esa mano así. Ahí hay una fritura de cholo. Ahí, que hay una plantega. Hay una fritura bien buena que... Que tú vas con 50 pesos y te llevas hasta la vitrina. Dame 50. Y él te dice, ¿qué es lo que tú quieras? Llévate la vitrina con todo. Muchacho. Cuando vengo yo, creyendo que estoy bien puñado. Yo no sé cómo voy a hacer con esos cuartos de ahí. Borre. Me apeo. Muchacho, cuando voy yo ando cholo. Digo, cholo, échame ese bofecito. Que chille. Ahí está el bofe chillando. Ya tú sabes, ese aceite... Tú te sangra y todo y te da. Diablo, eso es de cholo. De esos aceites que cumplen años y de todo. Mira. Y cuando para, le digo, Mira, y esa orejita. ¿Sabes qué me gusta en totalita? Échala. De con el desierto, yigri. ¿Sabes? Con 50 tú te llevas la fritura. Él echa la orejita. ¿Qué es lo que es yigri? Yuca. Digo, no, ¿qué fue eso? Es para pobres. Es que es yuca el diablo. Échale frito ahí, del bueno, plátano bueno, del allá, de Barahona. Oye, yigri, está ligado. Venga acá. Eso no puede pasar de 50 pesos. Y me dice, no, yigri, va lejos. Entre el bofe y la máquina van uno y medio. Digo, está heavy, tíralo. El frito de la parte. Digo, tíralo también. Muchacho, salsa. Cuando llego así, que ya acabo. Pues bien, cholo, ya lo está enfundando. Digo, pues bien, cholo, tú sabes que uno, uno es así. Yo venía de Villafrancica, me monté en un carro, y el chiquito, el chiquito, déjame ver si está en Chimbala. Sí, yigri, sí, yigri. Digo, no, cholo, entonces, este es muchacho. Yo no sé. ¿Será que me carterían? Yigri, mire, eso usted tiene que pagarlo. Digo, cholo, yo vuelo para atrás, yigri. Tú sabes que tú le debes hasta al diablo. Mira, vete, para no tirarte el aceite caliente. Mira, me viró la vieja. ¿La vieja te viró? Me viró la vieja, loco. Loco, es que uno se topa con de todo. Uno se topa con de todo. Es mi tiempo. Loco, me va a cancelar. No tenemos dos videos, y ya traje esta chiquita, y me va a cancelar. Yo tengo un cuento también. No, yo tengo un saco. Podemos hacer tres horas. Mira, yo me monto en una guagua porque voy para Herrera. El micrófono va a ser... ¿Sabes que yo tengo 16 muchachos? Voy a ver la número 10, que vive en Herrera. Y cojo para poner la palma de Herrera. Cojo para la palma de Herrera. Cogí una guagua aquí, en la Ana Valverde, con Duarte. Ok. Y me monto. Voy a una guagua de 36 pasajeros. Diablo, ¿sabes? Sí. ¿Y qué era una yola? Y salí premiado, porque yo soy chosísimo. Cogí un asiento. Porque nadie salí haciendo esa guagua. Yo salí en uno y me siento. Y vienen dos carteristas, se suben, van en el palo de la cotorra, agarraos. Hay un señor, hay dos viajantes que lo deportaron de Nueva York, lo asesino. Y se han agarrado de la cotorra y los carteristas le han jalado la cartera a esos tipos. Y se la han llevado. Y yo veo cuando se la jalaron. Yo vi cuando se la jalaron. Yo dije, diablo, se la jalaron. Yo ando con un camisa, yo ando con un poloche de mangado con una mujer que me puse ahí que el tipo me dijo y que se parece a la mujer tuya, pero en busca, no se parecía ni a King Kong. El tipo me la pintó. Fue en La Victoria. Estoy hablando de ese tipo. ¿Tú sabes que esos tatuajes de La Victoria parece que tú lo haces con baile, con pin? Era un palito de fósforo con tres agujas, con hilo. Y la tinta la hacían con dos menta verde y tinta de lapicero. Era con menta verde. Bueno, bueno, con esa aguja apoyaron media celda. Cuando ahí me hicieron ese tatuaje, se me apruzó el brazo como Popeye. A mí no me mataron el chespa. Y voy en mi guagua ahí y veo que le jalan la cartera a esos criminales y se han apiado los carteritos. Y uno de los criminales es así, coño, cartera, y me mira. Y yo, cuando él me mira, miro para otro lado porque... y estoy ahí y miro para otro lado y cuando vuelvo y miro me está mirando el otro fijo y le dice al otro, como que soy yo. Y yo, mierda, me van a matar, malo, si yo jalan la cartera porque hoy los tipos creían que era yo que eran la cartera. ¿Sabe qué me salvó a mí? Que llegamos al 9 al aeropuerto del Cibao, aquí, al 9. Ya, ¿y cuál es esa ruta? O tú coge una voladora y Fred en el 9 ahí tanto la voladora. Cuando él se paró, ¿sabe qué me salvó a mí? Seis matas de cayena. Que es cuando me a pie y me encondí atrás de uno. Y yo se apián y cada uno cogía un palo para matarme. Y Dios, porque yo soy un tipo que soy humilde, soy temeroso a Dios, me mandó un motorita. Nomás tenía un solo diente el motorita que no se le entendía lo que hablaba. Y Dios, ¿está mataste o no? Y yo le dije así y cuando no subí. Me subí en ese motor, ese tipo arrancó a ciento y pico por el saber la guijar. Y los tipos con dos vates de aluminio buscándome para darme palo para hacer una casa. Señores, es increíble. Es una guagua. Ah, no, sé qué es esta. Yo, tú sabes que las bonzas son más baratas. Sí. Yo salgo cansado de por ahí de por la nuñez. Salgo cansado de por ahí de por la nuñez. Salsi, que marido, tú crees que el maldito micrófono es tuyo. A mí, es salsa. Yo tengo dolor de pala, yo estoy viviendo es que si yo queme acá. Loco, yo tengo miedo al trabajo. Es verdad, salsa. Salsa, tú eres un gacharoso. Loco, la salsa yo lo llamo a la costa de la tarde y me dicen y ahora que yo estoy tirando el segundo sueño. Dios, Anderjeir, voltele a eso. No, yo te conozco, salsa. Y me soñaste. Ah, la salsa, yo quisiera llamarlo a las 12, pero no se puede. Para que esté claro. La salsa viene comiendo a las 4 de la tarde, desayuna la salsa a las 4 de la tarde. ¿Tú sabías que yo fui a la fritura que tú fuiste? Ajá. Y luego tú sabes, y le digo a Fede, llega el cumpleaños y me dice el aceite. Salsa. Yo no aguanté eso. Oye, Salsa, adiós. Salsa, y yo estoy creyendo que esa guagua, yo la cogí al revés. En vez de coger la que viene para acá, yo le di para manos guayabas y eran como las 7 y pico. Y tú sabes que yo tengo la anemia aquí. Oh, no. A mí se me dispara. De dos tragos, el que tenía anemia, no disparate. Yo me monté una guagua y de una vez a cabecear. Y ahí, ahí, ahí. Salsa, cuando estoy ahí cabeceando a mi guagua, que en una, tú sabes, abro los ojos, veo la onza vacía y estoy yo con el chofer y la que cobra. Y la vaina que hace que craca, craca, craca. No. Porque tú no puedes ir ya para acá, ya que ir para acá. No, esa gente estaba muerta de risa cuando me había montado. Le dice ella al cobrador, ya yo sé. Digo, no, ¿será que me van a atracar? ¿De cómo me van a matar? No, ya yo sé. Y dice el chofer, yo también. Digo, mierda, ¿por dónde me voy a tirar? Entonces era la que tenían aire. Era la que tenían aire, ¿por dónde me voy a tirar? Tú sabes que esa vaina tiene una vaina que eso no... Para bajarse hay que darle con una mandaria. Seguro de mono, le dice, para que no se la den ni los monos. En una, yo además veo monte. Digo, mierda, pero bueno, aquí la capital. ¿Y dónde que yo estoy? ¿Y ahí onza para Santiago? ¿Le van a matar? No, no, salsa. Yo le dije, déjeme aquí, déjeme aquí, coño, cuidado. ¿Te dije? Manito, tranquilo, que yo sé que fue lo que pasó contigo. Cogiste una onza equivocada. ¿Y dónde yo estoy? Yo no estoy para allá, ¿no es tres ojos? Tú te hermano guayabo. ¿Tres ojos? En una, yo le dije, tíreme aquí, que yo de aquí lo hago. Si te dejamos aquí, te vas a encontrar por el bajo. Loco. Sí. Güey, llegué allá. Y cuando me dejan allá. Porque cogiste una onza equivocada. Equivocada. Es otra vaina. Dime. Sí, dime, dime tú. O sea, otra cosa, cuando ustedes montan una guagua, no se duermen. Sí, porque es que me ha tocado salsa, que además tengo eso, y he tenido que caminar 17 kilómetros. Como que voy para Báparo. Esa es una verdad. Uno no se puede dormir en ningún transporte. En ningún transporte, Loco. Líder. Pero, oye, oye lo que te voy a decir, oye lo que te voy a decir. Tú sabes que el transporte urbano, yo no sabía, porque hay vaina de música urbana y hay transporte urbano. Yo sabía que la guagua cantaba. Sí. Y yo no me apego de una Mercedes Benz. De esa grandota, esa, y de la de 20 pesos. Usted tiene que una hora caminando para ti. Nosotros, vamos para Boca Chica, y me llevo mi jetky. Tú sabes mi jetky, el jetky de pobre cuál es. Voy a la bomba y lo lleno. Que es un aro de un dayhats, de un camión dayhats y yo llevo mi tubo ahí. Bueno, con cuté le puse la salsa para ahí. Mierda. Y él cogió para allá. Y cuando llegamos allá, tú sabes que ya la mujer y nadie... Y claro, que se pasa de Boca Chica. Una de las mujeres que venían a traer la guagua, yo dije que, a mí me encantan los pecados. Y yo, bájala. Aquí vamos a nivel de Yanis Kek, que bájala. Claro. Y ella va, y que va a pedir pecados, y yo la mato y me pido un pecado allá. Eso sí que es Yanis Kek, que también cumple en años, ¿Tú crees que sí, que es el que estás magando, porque hay que hacer así? Es mejor que un pecado, que cuando lo traigan, de ese tamaño así. Y un bahuaren, que tiene eso. Tú tienes que traerte para el mar y ahogarte, porque tú no eres. ¿Y entonces, qué fue lo que te pasó en la guagua? Vamos con la guagua, con el tubo arriba. Y veo que la chiquita dice, ¿de qué? Tiene que llegar, hermano, un pecado con fritos. Yo digo, chofer, párate. ¡Frena! Frenó, le pásale a las mujeres. Y digo, bájate, te la dejé ahí en los tres ojos. Pero las mujeres son un lío, loco. Coño, última vez que salgo contigo, te quedas ahí en los tres ojos. Y se sentó. Oye, el que más cuarto llevo soy yo, y llevo uno y medio, y ella quiere... Ni fritos, salsa de hueco. Loco, ya hemos llegado allá. Y me he montado, compramos, comimos buenos, yo compré dos Janis queques de los grandes, y engañé al tipo, el que vende los fritos, le dije, esos platanos, son verdecitos, y me dice, verdecitos. Dame dos para probar, me dio dos fritos para probar, y cogí para la otra fritura. Y me fui a seis frituras, ya yo tenía doce fritos. Y me no comió ni con fritos. Y me dice, Ambiori, te vas tú en el jet kit, tú primero, o los dos, y vámonos los dos. Loco, y lo hemos montado ahí. Y una hora venía, y uno metió mal adentro, a mí y a Ambiori. Nosotros estamos como Colón, que va a descubrir América, en un tubo, allá abajo, y me dice Ambiori, pero rema para acá con la mano, y vamos a ir remando con la mano. Y pasó un bote, lo que llaman a Juan, y no te topaste con un submarino, esos que voy ya. ningún submarino, entonces cuando yo, mojón de esos grandes. No, cuando yo choqué, y te dan una puñalada, y no te ponen que se te clavan ahí. Yo no sé nadar, y yo me topé con un mojón, que mal codi era un niño ese. Lo que yo veía, era mucho escote voy ya. Yo creía que era una merdusa, y yo me da un golpe con una de las raíces, porque le cambian el nombre, cuando hay mucha mata, tenemos que llamar, que los científicos llaman, creo que, pues yo tengo la punta de la baila, y yo lo tengo también en la punta. ¿Algas? ¿Eh? ¿Algas marinas? No, no, no. Hay que estudiar, ante tanto la mata, que le llaman eso los científicos, porque a todos le cambian un nombre. Si eso es una isla, no al chipiélago. ¿Se sabía que al ripio no le llaman por su nombre? No. Penelope, penelope. Sí, dice que el penelope. No, penelope. Yo viene. Y a eso dice que el blander... Entonces, yo me da un golpe ahí, y he borrado. ¿Dónde yo estoy? Yo estoy perdido en la manteca. Ya tú eres un náufrago. Y el tubo se ha picheado. Y venimos caminando, yo no sé nadar. ¿Sabes qué? Porque hay que tener hoyos. Hay un sitio que bajito. Hay un sitio que cuando viene a beber agua. Yo pisé dos veces. A cien metros. ¿El diablo? Y el que se boca no termina de llamar Juan. Un viaje agua. ¿Sabes quién me sacó a mí? Marco el Karateka. Antes de caer preso. Tres patadas me dio ahí. Caí. Afuera, en el estado del transporte. Loco. Yo no vuelvo a playa. Yo nunca he ido a playa. Y soy un pescado, pero afuera. Yo me voy yo con un arribo. Llegueri. Llegueri. Del transporte público. Siempre se dice que los guagüeros son tiñosos, malos, que tú dices que si te faltan cinco pesos porque se te olvidó, te hacen un poquito. Hablando de eso de que te faltan cinco pesos, eso sí es verdad. Y mayormente, oye, los guagüeros, cuando tú les das 20 pesos, si esta pasaje está 25, es tuya, la maldita guagua, es tuya. Guagüero no tiene dos fichas, no es guagüero. No, güey. Entonces tú no puedes ponerte bruto, porque yo siempre tiene un barro de cama. Ya lo sabes. Y el otro tiene otro barro de cama. Ya lo sabes. Yo me acuerdo una vez que yo siempre cogía esa ruta. Era la... Me acuerdo que era para bajar para allá, para la ubando. Yo trabajaba en un taller que se llamaba Mademu. Y cuando cojo para Mademu, allá si pagaban era un sábado sí, un sábado no. ¿Qué pasa? Que me pasan como 27 mil pesos, Yigiri. ¿Cuánto te pasa? Como 27 mil. Sí, me acuerdo. Entonces, yo estoy impuesto a coger mi carrito público. Con cosas moñas. A mí no me hable de Tasi. No. Tasi. Tasi está aquí. Salsa. Don Cangrejo y yo, no sé a quién, era Matacaño. Oye, yo, pa, me monto en mi carro público, pero que yo cojo ese carro todos los días y doy 25 pesos, salsa. O cuando me subo, todo el mundo paga y le devuelven. Pero yo estoy en el aire porque estoy contento con mi cuarto. Y mire, así que voy. Son 27, lo tengo yo, mire. Así empuñado. ¿No sabías que yo me la abocaba con un carterito? ¿Entiendes, salsa? Y voy ahí. Ese cuento va con lo que tú me preguntaste. Y voy ahí con mi cuarto ahí, mire. Y tengo esa sola moneda de 25 aparte para hacer al tipo. Para que no se liguen. Pasé mi 25. Ya lo paga. Espérate, dice el chofer. Esta maldita gente, el diablo. Creen que estos malditos carros son de ellos. Salsa. Yo di 25 esta mañana. No puede ser que Abinader lo subió de un momento para otro. ¿Y no se puede para adelante? No, salsa. Que el tipo, yo voy en mi carro normal y todo el mundo me mira a mí porque yo tengo... Yo lo que tengo en mi cuarto ahí que yo estoy ahí de un lado. Y todo el mundo me mira a mí como que dice, es a este, es a este. Mierda, mire. Sí, es a este. Por eso es que yo me... El tipo no se calla. Por eso es que van en Tigre. Mierda, no será a mí que se diga su maldita madre me está diciendo eso. Un hombre que pagó a las 8 de la mañana. Espérate, yo di 25 por la mañana y tengo 27 en los bolsillos. Y los tengo de aquí nieto y de todo el mundo. Y vuelvo y dice, lo que está bueno es de apiarlo. Digo, mire, ¿quién será usted? Me dice una vieja. Digo, a mí. Digo, tú estás relajando. Pero el tipo está jugando con su vida. Yo lo mato. No, yo hice así, salsa. Y saqué, tú sabes, la paqueta de pantalones. Y cuando haces así, digo, Montreal, escúchame, ¿con quién es que tú hablas? Con el que dio 25. Yo, mira, tu maldita madre. Cóbrate de esas 2.000. Cóbrate ahora 5 de esas. Cóbrate 5 de esas. Maestro, no se ponga así. Usted tiene que ponerse así. Digo, ahora me voy a pear, ahora que vamos lejos. Y devuélveme mi 25 para no hacer un lío aquí. Y tuvo que devolverme. Y hice sin mí. ¿Tú sabías que así le pasó? 25,000. Así le pasó a un amigo mío el señor El Caballo. Son tiñosos los huevueros. Son tiñosos. ¿Te acuerdas? Esa es una verdad. Hay que montarse con su pasaje completo porque esa gente son un lío. Esa es una verdad. Eso no es un mito. Loco, tú te imaginas que yo no hubiera tenido esos 27. Me lleva hasta mi casa, asarado. ¿Tú te acuerdas el caballo? Que yo dije que se llamaba el caballo, el que le ganó el gallo a Baloy. Sí. ¿Tú sabes lo que es ese tipo? Este tipo estamos en la sirena, luego. Y él tiene una compra de tres carritos. Mira, pero como que está bueno. Esta vaina se va a ser, ¿no? No, y así bien. Ya yo no he hecho hielo. Mira, él tiene una compra de cuatro carritos en filo, una caravana. Y él cogió un lapicero que vale dos pesos para firmarle una vaina al gordo y se le olvidó y lo enganchó ahí. Oye, y no vinieron tres de seguridad y nos dijeron el caballo allí en la caja. Ese lapicero, usted no lo ha pagado. Ese el caballo, oh, ¿verdad? ¿El lapicero es? Sí. Ok. ¿Cuánto vale? Tres pesos. Y se quedan mirando. Y esa compra de 40 mil, páguenlo ustedes, su maldita madre. Cris. Cris. Así no le puede hacer exigencia a la gente. Hablando de bregar gente montada en guagua, tú sabes, Salsa, que yo, yo vengo de ella mismo desde el taller, porque yo pasé mucha vaina en ese taller. Pero ese sábado no era de cobro. Yigri, tú trabajas de verdad, eh. Sí. Ese sábado, ese sábado no era de cobro. ¿Qué pasa? Que yo vengo a López de Vega bajando a la 27, no tengo un peso en la bolchillo. Le digo a un tigre que le dicen Pongy, que prenda mi tigre. Digo, Pongy, que nunca le faltaba un peso a ese tipo. Consigue un memito lín ahí para yo. Oye, tú no tienes memito pelado. Me dice, Yigri. Hay que prestarte a ti, Yigri. A mí no me gusta prestarle a mi tigre. ¿Qué es lo que te hace falta? Yo no quiero ser enemigo tú. ¿Qué es lo que te hace falta a ti? Digo, tengo que coger una guagua. Mira, ahí hay 100 pesos, vete. Pero no me pide apretado. Si tú sabes que las rutas 11, eso es como tú montaste en un tour para que te pasillen ahí en el zoológico. Las rutas 11 andan medio para ahí y te cobran 35 pesos. Tres veces pasa poquitos reyes y se devuelven. ¡35 pesos! Tres veces pasa poquitos reyes y se devuelven. Pero yo no estoy en Puerto Plata y veo ese 11 con una ruta 11 y digo, ¡El diablo! Y le pregunto, ¿Qué fue usted? Pues sí, ¿Y a cómo? A 35. ¿Y a el diablo? ¿Será que se lo dan el gasoil? ¿Sabes? Y me monté en mi guagua, yo veo que se monte esta gorla que no cabe en la guagua. El cobrador le dijo, ¡No, no, no! ¡Va a llenar la guagua! ¡No, no! ¡No la montes! ¡Va a llenar la guagua! Pero la guagua está llena. Pero andé y acabe, caben cuatro gente más. ¿Tú sabes que ustedes tienen lo que quieren el pasajero? Pasajeros, no andan en piedad. ¿Y hay un asiento que lo tiran así? ¿Salsa? ¿Y qué es que hay así? No, y yo estaba montado en uno que me estaba haciendo el amor. Sí, que estaba pinchado. Yo tenía el hierro metido allá. Y el tubo. Y estoy parado. Y se monta la gorla y una tipa que se ve bien. Salsa, ¿y esas mujeres están de qué? Porque tengo una pintica. Sí. Ese diabete. La cualquiera lo es barato. Y la gorla. Sí, 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 ese. Y la otra. Así es mi cara. No le gusto yo a la que se ve bien. Diablo. Es mi mente. Y estoy así, mira. Y yo fue el mete gente y mete gente y mete gente y mete gente. ¡Gazaro! ¡Soy que lo que es! ¡Abusador! Se montando moreno que tú jurabas que fue que cortaron dos mates hábiles y se la pusieron ahí abajo. Sí, porque ellos se vienen en Venezuela. Ahí había un grajo que el diablo estaba llevando al mundo. Entonces, esos morenos nunca se montan solos y que sin en la mano. No. Había uno que tenía un saco que tenía pico, pala, el diablo, plana. Plana. Tato. Los tigres de la van para atrás. Yo me empujo un poquito más para allá y las viejas vienen acercándose. Mira, me hacen así. Pero que pasa, yo ando con un pantalón que parece una licra. Que pasa, acá me cien pesos a mí. A mí que dormir, me. A mí tiene que venir un tipo y decirme, ¿Está durmiendo? Con esa licra te parece algo que bailan así en los programas. Yigri, tú eres ahora la salsa. Así. E inotizame. Inotizate. Para poderme sacar esos chelitos de ahí. Pero que además tengo cien salsas. Yo estaba que dejaba que la tiba me lo saque. No, los carteritos se los sacan, muchachos. No, muchachos, se ha montado un tipo con un ford que parece que venía de coger todos los trotes del mundo repartiendo currículos. Es la guagua. Es el carterito. Y él es para atrás. déjame terminar que ese no es el carterito. Dale para atrás. Y lo meten para atrás, pobre viejito. Ella lo agarró, vale, en esa gola, en una ha hecho así. ¿Y qué? Oye, la guagua no se ha meneado. La guagua está parada. ¡Abusador, no va a matar! ¿Y qué es lo que te pasa? La guagua está parada. ¡Dale el paso! Muchachos, yo damos a oír que en una dijo las tibas no cruzaron dos esquinas. Y dije, ya nos quedamos. Dijo, dijo el cobrador, ¡Revisense! Ya, los chandos más viejitas con una biblia, Urumpa. ¡Urumpa! ¡Revisense! Y yo dije, mierda, ¿y qué es lo que está pasando? No, salta, pero yo intenté meterme los dedos en los bolsillos y ese pantalón me quedaba tan apretado que no estaba. Y yo dije, ¿cómo le voy a pagar esta gente? Cuando el viejito se revisó, vale, ese tipo, ese tipo tiró dos lágrimas como se le miró un familiar. ¡Salsa! Ese tipo me dijo, yo andaba con un paquete de currículum de ese tamaño de los reguetos y además le quedaba uno que lo tenía bajo el brazo y le quedaban 500 pesos, Salsa, que eso era la comida y todo. Y esas mujeres le quitaron eso, esa asesina. Una verdad. Entonces, hay mujeres que andan carterando. ¿El qué? Claro, y vende la guagua y te sacan el dinero la cartera. Tiene esta otra lo que me pasó a mí. Salsa, y me monto en mi carro público tranquilo. ¿Quieres que estás dividido? Espérate, no, no, oye, ¿cómo fue Salsa? No, ellos no me dejan montarme. Atrás estaba lleno. ¿Qué pasa? Que alante que está vacío. Pero hay uno, ¿sabes qué? Montando alante. Mira, yo ando uno alante. No. Tres atrás, pero el otro que está ahí es carterita. No, tienes que subirte y yo trabajo en esa compañera. Déjame hablarte, déjame hablarte, ¿cómo fue que me brilla? No, porque hay muchos métodos. Perdón, me monto, cuando me voy a montar, hay uno que tiene una muleta al lado del chofer. ¡Ey, ey, ey, espérate! ¿Ves? Tengo un pelado, se pierde. Ey, atiende, hermanito. El maldito asiento tiene un deshueñangue que cuando yo me monté que hice así, yo estaba en la pierna del que está atrás. Yo dije, no, pues tú relajo. Y debo así, acotejo mi vaina. Y el tipo, ¡Ey, ey, ey! ¡No te me peguen que me va a molestar! Loco, en ese, ¡Ey, ey, 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 la chencha! Ya a mí me han bregado, el tipo me dio dedos por la nalga, ya tú sabes, me besan el cuello. Te chulián. No, yo estoy tranquilo porque yo, yo no quiero molestar al tipo, yo voy así, mira, como que... No, yo voy como que me gustan los hombres, así. Varias la larga. Ese cuadro de machado. Y el tipo le molestaba. Digo, hermanito, pero yo te lejos de ti. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es la maldita vaina? El tipo hace una señá atrás como que ya, lo bregan. En una, yo, dijo, el cojo, yo me quedo, sal. Ya me voy a apear. Digo, hasta con violencia. Oh, pero la mala es. Y yo loco que te queda, dijo, tu maldita vida. Me apeo. Cuando me apeo, salsa, yo me apeo, yo dame a ver que le hicieran así a la puerta. ¡Bla! Como que le iban a desbaratar. Y me tiran una moneda de 25. Hablamos ahorita. Sí, ¿Cómo es pasaje? Una verdad que hay personas que se hacen, que son minusválidos dentro de los vehículos. Tú te montas, te carterean, y después que te sacan... Desde que tú te montes en un carro y hay un tipo que acotéjate que me duele, apeate ahí mismo. Mira, espérate yo, mira para acá. O código. ¿Viste cómo dijo el Jigri? Eso es un código. Te voy a dar un código. Desde que tú estés cogiendo carros en cualquier avenida, Venezuela, Sabana Larga, en la 20, donde quiera, y tú vas a un carro con cuatro personas, es una compañía. ¿Por qué? Cuatro personas, porque hay tres atrás, tú te vas a montar al lado del que queda ahí, ya nunca ves más, el que te toca tiene un carterita, atrás, adelante hay otro. Yo trabajaba en esa compañía, porque como a mí nunca me ha gustado trabajar, me metí ahí con Chaca y viendo las mejores carteritas de este país. y me subo con, me dijeron, Salsa, te vamos a dar los miércoles. Eran los miércoles. Para ti, los miércoles. Yo estaba en un día. Ese miércoles nos montamos, me dice la misma, me llama por teléfono, me dice, Salsa, levántate, busca el Roca y pasa a Bucano. El Roca, el carro, en Pidoca. Busco el Roca, busco a Chaca, busco a Bienbo y montamos dos mujeres. Comenzó el aguacero cuando iban por la, Duarte con Obando. Dice, Chaca, a mí no me está trabajando lloviendo. Dale para Simón Bolívar, para que me dejen el Simón Bolívar. Pero hay un tipo, porque Dios lo cuida a los ladrones. San Ladrón. Como los cuatro. San Ladrón le puso un viajante vestido de lino abajo de un tordo que estaba lloviendo, acabado de llegar de Nueva York con una paca en dólares ahí. Los ladrones ven los cuartos de lejos. Mierda, tiene una paca. Guillermo, dale pan de valle. Y le pasa. El tipo dijo, pan de valle. El tipo dijo, derecho. Nada más hizo subir. Desde que él entró que puso el culo así, ya Chaca tiene los clavos adentro. Muerde y le dice, mani, yo te he operado esa pierna. Y Chaca, yo te he hecho un poco más para adelante. Cuando el tipo hace así, que ya para adelante, ya los cuartos están aquí, él anda con un ford y un anillo que es graduación de ingeniero y viene hablando de la universidad. La universidad tiene que prenderse en candela. Y el tipo, claros, claros. Allá tiene que prenderse porque parece que es boricua. Y cuando el boricua se venió, ay, ay, me latimaste. Yo voy a pagar a vos, chofel. Y han apiado al boricua. Yo voy atrás porque yo lo que se llama mantequilla. Yo el trabajo mío no me he hecho. Mirá para atrás. Está frío. Pues si brincó. Sabes que hay tipos que cuando le roban los cuartos se ponen rápido y brincan. En una excepción pues a parque y de un brinco muy alto. Está rápido, brincó. Y ese carro pisó. Andaban en 1.8 Toyota que son de los carros más rápidos. Yo era ladrón desde pequeño. Y ese carro arrancó y doblamos por allá, por la central de ahí, pero nos metimos por el duperón para Simón Bolívar. Comienzan a repartir. Porque desde que Chacajaló dijo, bueno, suban los vidrios y arrancamos. A mí me han tocado cuando los cuartos valían 800 dólares. cuando eso estaba como al 9.000 por uno. Estaba, no sé, se me olvidó. ¿Tú le echaste plato a la casa y compraste medio a lo menos? Yo estaba hablando de comprar la San Vicente con tres bombillos. Loco, y me dan ellos lo que me van a dar. Voy bajando por el Asia, porque yo viví en la 17. Pero ya Chacajaló me ha jalado lo que me dio. Mierda también. Los chalitos que él me dio ya no lo vea. Y los mantequillas, el loco. Y yo no entiendo, un tipo gordo y me mete los dejo heavy. En una yo le dije, Chacajaló, nosotros estamos cogiendo el riesgo porque cuando la policía se tira, nadie es carterita, suelta la carpeta para atrás, nadie sabe quién es. Y los mantequillas cogen palo igual que calderita. Sí. Y me dice, Chacajaló, pues mete los clavos tú, porque es el que lo agarran con los, tú que agarres un tipo con los dos dedos ahí adentro. Se los paga. Loco, yo cogí mucho susto. Loco, me sacan los cuartos y cuando yo voy caminando para abajo, Chacajaló me alcanza en el caja. Le digo, hey, ¿qué pasó? ¿Va, dónde vas? Y yo digo, ¿para casa? O bañar, o arrancar. Hoy con qué, con algo así. Y yo, pues tu maldita madre, a mí me va a robar. Y dice, no, le robamos a cualquiera y me devuelve los cuartos. Al otro día salimos, ya casi para el cierre. Oye, usted con 800 balas también salió el otro día. A usted lo que estaba buscando que lo maten. No, no, porque el ladrón es ambicioso, el ladrón sigue. Loco, y me he subido. Y yo oí por la noticia que dijeron, hay un carro azul Station punto ocho acabando en la veinte. O sea, que la veinte lo que hayas repuesto. Y hemos montado un chino que tiene una paca que parece un guinielero. Y Chaca, de que la ve, me dijo, montalo, al dueño del almacén. Yo no hubiera visto unos cuartos más grandes que los chinos. Los cuartos parecen ropa. Porque ellos los cambian hasta de a peso. No, los cuartos chinos son como de tamaño los papeles. Tú ves que a todos los cuartos tú le pones, a todas las pacas tú le pones una gomita. Lo de ellos era un tubo de bicicleta. Una paca, si ese tipo tenía una paca ahí. Y Chaca dijo, son buenos, súbelos. Y lo hemos subido en la venta, que hay tapón. Chaca cuando le va a dar le dice Bienbo, dígale, en el otro óleo, en el otro óleo, en el otro bolsillo, porque estamos hablando en pidoca. Pero para voltearse para donde están los cuartos, Chaca viene, Bienbo viene y le dice al chofer. Esos chinos que son chivos con chin chin. No, él viene mosca. Desde yo estoy al lado y él viene mosca. El tipo, Chaca le dice al chofer, déjame. Y se para el carro. Cuando Chaca se apea, le dice Bienbo, señor, usted está perdido. Esa no es la central, la central es más para allá abajo. Ay, verdad, era para sentarse al lado del hombre. Y cuando le va a dar, Guillermo dice, chicle, moca con chin chin, que lo meta. Que va a los ratrillos. Le dio a la paca por la mitad y volvió otra vez para dar. Dígale, porque si le dan al chino, viene así, pero el chino, pero que Chaca lo lleva con la pierna ahí, que quiere esto que hace. Loco, y le han dado. Y el chino, y han apeado al chino. Y cuando el chino lo apean, le han dado una patada. El chino cae y se manda atrás del carro. El carro va a ciento y pico y se atraviesa un camión de Coca-Cola que va a doblar y tiene un tapón en la venta. Ay, mamá, ay, y el chino viene huyendo con dos piedras en la mano. Y yo que soy mantequilla, está cerca, a cuatro Pablo Lupo, que yo sé que estoy diciendo por dónde viene. A tres, a cuatro, impacto. Impacto cuando él llegue, como con un cohete que han tirado. Y el camión se equivocó y bajó dos gomas. Y ese chofer que le dicen el criminal de Jaina, subió ese, ese punto ocho lo subió por ahí. Que venía a nueve mil. Yo decía, Dios mío, si quedo vivo, me voy a meter a Angélico. Última vez, hermano, pero a veces el carro lo volaba. Loco, esos tigres son unos verdugos. Me dieron lo que me iban a dar. Guardan el carro. Me dijeron, salsa, súbete, vamos en la detección. Digo, a mí nadie me busque. El que vaya al en Sánchez. Ah, pues tenían al diablo, esas gentes. Ladrones, así. Hay uno vivo que está en España y a mi compadre lo mataron en España. Habla morita, habla morita. Muchachones, cierre. De esta manera, cerramos esta sesión. Me encantó muchísimo. Una verdad es que cuando tú te vas a montar en un transporte público, tienes que montarte con tu cuarto completo para que no tengas problemas con el chofer. Es cierto. Otra verdad es que si te vas a montar y hay uno que se está haciendo el malo, también tiene que salir del vehículo. De que tú veas tres, espérate. De que tú veas tres, espérate. Si hay dos o tres mujeres moviéndose mucho en la guagua, demóntate, que son carteritas. No, y también otro dato que la gente que coge mucho driver, estos tígeres, que tú los vas a dedicar con 4.3, 4.5, no te monte ahí. Si no tienen 4.9, 4.8, un 7, no te monte porque esos tígeres tienen una mala reputación. Me ha pasado con esa gente. ¿Me entiendes? Bien. Me quité de cebolla, hablamos ahorita. Muchísimas gracias. Gracias por esta sesión. Mitos y cosas del transporte. Te lo dice un tíger. Y a ti a Coco. Ok. Chau. Chau. Wow. Chau. Gracias.